Don René, y en esa línea, un poco retrotrayendo la historia de lo que nos ha estado contando ¿Cómo recuerda usted el tema de... a usted le tocó ser oposición y gobierno en sus periodos desde parlamentario y como político? ¿En cuál de esas etapas se sentía más cómodo? Se lo pregunto porque usted es conocido gran orador, usted lo dijo también Usted tenía demencia, era demente para su oratoria en la Cámara No, pero es reconocido así Y desde ese punto de vista es interesante saber cómo se sentía usted como en gobierno o en oposición Teniendo como hito también que mezclaba justamente lo que usted nos contaba de ser presidente de un partido importante como es la democracia cristiana en tiempos que eran bastante álgidos, sobre todo en el periodo de los 60 y después cercano a los 70 Bueno, nosotros fuimos oposición al gobierno de Ibáñez Y fuimos oposición al gobierno de don Jorge Alesani también En cuanto a sentirse como uno, yo me sentí igualmente como porque uno está cumpliendo con su duda en cualquiera de las dos cosas Claro, cuando veo oposición es más fácil el asunto porque es muy fácil encontrar todo malo Otra cosa es con guitarra como dicen Pero criticar no cuesta nada Pero siempre la oposición en política siempre hay un cierto grado de demagogia también Fuimos oposición al gobierno de Ibáñez Pero era una oposición constructiva, nunca hicimos nosotros una oposición por la oposición Como eran los marxistas, eran absolutamente cerrados Le negaremos la sal y el agua, le dijeron a Freire Más duro no podía ser Nada le íbamos a encontrar bueno, le íbamos a negar la sal y el agua Todo lo que usted haga lo íbamos a encontrar malo No, ese no era nuestro estilo Nuestra oposición era una oposición propositiva, constructiva Y así fuimos con Ibáñez y así fuimos también después con Allende Allende repetía a veces, yo hablé varias veces con él Tratando de arreglar todos estos panoramas, otras cosas Nosotros no estamos por derrocamiento y por ponerle fin al gobierno Nosotros queremos la rectificación democrática del gobierno O sea que usted, señor, se está saliendo de la constitución Está obrando al margen del derecho Está decomisando y estatizando industrias, campos, de forma grande, etc. Y no pasan por el parlamento, no se editan leyes Sino que lo hace a través de resquicios legales Inventados por el famoso Eduardo Monreal, que en paz descanse Que terminó con un Alzheimer espantoso Era muy inteligente Pero nuestra oposición era constructiva Tanto es así Que cuando Ibáñez era presidente Y se produjo una situación muy difícil también, económica y de todo orden Él quiso recomponer su gobierno Y Carlos Altamirano, que era Porque estaba el Partido Socialista gobernando con Ibáñez Los agregadores ahorita y el Partido Socialista Formaba parte del gobierno de Ibáñez A Ibáñez lo apoyó el Partido Socialista Lo apoyó el Partido Socialista Pero lo apoyó sobre todo la opinión pública Porque casi sacó la mayoría absoluta Le faltó un pelito para sacar la mayoría absoluta Pero eran votos de él, de Ibáñez Entonces Tan constructiva era nuestra oposición Que Ibáñez, a insinuación de Carlos Altamirano Que era subsecretario del trabajo No sé de qué cosa Le dijo a Ibáñez que llamara a Frey Para formar un nuevo gobierno Un nuevo ministerio Con Con un Frey, sí Jefe de gabinete Pero con facultades Para realizar el programa Que Frey le propusiera a Ibáñez Entonces Hubo conversaciones Frey elaboró Una proposición de lo que haría Al aceptarse Ministro del Interior Jefe de gabinete Estaba renunciando a la senaduría Para empezar Tenía que dejar de ser senador Y Hubo conversaciones Y esas conversaciones Adelantaron mucho Pero cuando llegó el momento De definir Y decir ya Acepto que Frey sea el primer ministro Como quien dice El primer ministro Se opusieron Los agravio laboristas Enseguro Rafael Tarud Que era Uno de los senadores Del agravio laborismo Y Ibáñez al final dijo No Y nombró Un gabinete Que En que estuvo Jorge Prate Chaur Y fue el creador Del Banco del Estado A Dios gracias Porque Ibáñez no era ninguna Seguridad Ni garantía De nada Era un tipo que Hoy podía Tenerlo al lado Y al día siguiente Mandar a la campeana Y nombrar a otros No había ninguna Estabilidad Para nada Había sido Un desastre Para nosotros Haber entrado A ese gobierno De manera que Pero quedó Flotando En Chile De que Frey Era el personaje Más importante En Chile Uno de los Grandes políticos De Chile Que estuvo Incluso dispuesto A sacrificar Su senaturía Para ser parte De un gabinete Bajo las condiciones Que Frey Iba A Proponer No era una No se trataba De ingresar A la tonta Y a loca Como le digo Báñez Cambiaba de ideas Todos los días Era un tipo Caprichoso Quería hacer Demorciaciones De su poder Cambiando gente Por ejemplo Introspectivamente Se le ocurría Que este gallo Tenga el tabuerro Que no se llama Ministro Y nombre a Dios O su amigo Que tenía por ahí Que no estaba Su libretita Porque tenía Una libretita Se miraba De la libretita Va a nombrar Ministro de Agricultura Nombrar Ministro de Agricultura Nombrar Ministro de Agricultura A un dentista Porque era amigo De él No tenía nada Que por la agricultura Y eso fue efectivo Así En síntesis Nosotros En esos tiempos Realmente Estábamos Porque hubiera Un gobierno Que le pudiera Dar estabilidad Democrática Al país Y esa era Una idea Muy antigua De los Llamados Chascones En el partido La verdad Que no era Chascon Ni Guatón Había más Un tercerismo Pero Los Chascones Y los terceristas Éramos partidarios Del Concierto Amplio De partidos políticos Y eso dio resultado Por eso Ha habido 15 años De gobierno Casi 20 Ya Estable Estable Y que adama Que se hizo Se han hecho cosas Don Renan Y en esa línea De acción Política A usted también le tocó Cumplir roles internacionales Estuvo en Cepal Fue representante También en la ONU Y hay un Episodio Que entiendo Que le tocó Por una votación Con China ¿Nos podría contar O sea No es una relación De bonita Sí, no Yo estuve Cuando salió Fue elegido Presidente Frey Y asumió Asumió Yo Quiero que Estaban cansado Porque fueron El año 61 62 63 64 Y 65 Estuve Esos 5 años Seguido De presidente Del partido En una época Pero Muy dinámica En que estaban Las candidaturas Presidenciales En que se hablaba De la revolución Nosotros hablamos De la revolución De la libertad Nosotros hablamos De la revolución Sin adjetivos Y Después de esos 5 años Fui candidato a senador Por el videobido Mayorio Gautín Me mandó El partido Para allá Porque yo Había sido senador Para acá Pero allá Estaba débil La cosa Y yo era figura Nacional En ese momento Me identificaba Mucho con Frey Porque recorrimos Con Frey El país entero Con la campaña Presidencial La campaña Regidores En el 63 Nos convertimos En la primera Fuerza política Con la UDI En la primera Fuerza política En una elección Parlamentaria Nosotros Nos constituimos La primera Fuerza política En el año 63 Le ganamos Los radicales Y pasamos A ser la partida Más fuerte Entonces Quedé agotado Quedé agotado Y me vino Una Una crisis Un sin menage Y A raíz De ese sin menage Un día Me dio Una Arritmia Que llegaba A saltar En la cama Yo Estaba tan Cansado Faltaba Una gota Para que Se Rebalsara El vaso Yo estaba En mi casa Me acuerdo En la mañana Temprano Todavía no me habían Empezado De levantar Y Alguien fue A mi departamento Y tocaron El timbre Y Era alguien Que venía De provincia De alguna parte Que quería hablar Conmigo Porque Estaba Pediendo En favores Entonces Eso me puso Dije Ya no me dejan Ni dormir Y me vino Una crisis Le dije Dígale a la señora Que se van De cambiar Que humo Fue De ser Tan imprudente Que venga A esta hora A mi casa Que no me dejan Ya no me dejan Dormir Y entonces Tuve una taquicardia Fuerte Y Ahí Llamamos A A O llamaron Y llegó Un equipo Ahí Rápidamente Con El 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 Inclusión No tenía Ningún infarto Ni ninguna cosa De la naturaleza Sino que era Un sin menage Un cansancio Un estrés Ya Super estrella Así que parece Que me pusieron Inyección Y me hicieron Dormir No sé cuántas horas Habré dormido Pero me enterré bien Y Pero dije Me voy a hacer Un chequeo Entonces me fui A la Universidad Católica Me interné En la Universidad Católica El pensionado Ahí Para que me hicieran Un chequeo Total Y Frey Ya era presidente Esto debe haber sido En marzo Del 65 Por ahí Que me pasó Esta cosa Y Frey Anunció Su visita A verme Al hospital Siendo presidente De la República Pucha El hospital Se revolucionó Todas las enfermeras Que va a venir Frey El palo Frey estaba Purito en ese tiempo Recién nacido De presidente Así que todavía Era puro amor Nomás Y llegó efectivamente Estuvimos conversando En la pieza En fin Y me dijo ¿Por qué no te vas a descansar? Me dijo Al estar en Giro Mira Hay un congreso De la Cepal En México Tal fecha Porque te vas de presidente Vas con la Carmen Y vas con Javier Vergara Y con Grandote Siempre me acuerdo El nombre Ahora no me acuerdo Éramos tres Tres parejas Ellos dos eran economistas Y yo iba Como político Digamos De presidente De esta delegación Al congreso De la Cepal En México Según Frey Que yo descansara Pero yo Soy trabajólico Y si yo voy De presidente De una comisión Yo ejerzo mi cargo Así que a estos dos economistas Yo los Quiero Los alineé Y ellos Estaban felices Conmigo Y se produjo Cuando estaba En México La invasión De Estados Unidos A República Dominicana Estados Unidos Invadió A República Dominicana Porque ahí Se había elegido Un presidente De la República Que no le agrada A Estados Unidos Procomunista Segundo Estados Unidos Entonces invadieron La República Dominicana Y establecieron Un gobierno Norteamericano Presidido Por un general Fue presidente De la República De un general Norteamericano Y a este caballero Lo echaron a su casa Lo relegaron A su casa Lo derrocaron Entonces Esto se convirtió En un asunto Principal En la reunión De la ANCEPAL Que comenzaba Al día siguiente Hubo un acto público Me acuerdo Que era Que el presidente En ese tiempo Era Ordaz En un teatro Para solidarizar Con México Y condenar La invasión De Estados Unidos A Santo Domingo Presidente De la República De México Los mexicanos Son novachuegos Que ahí Se han vuelto Para allá Pero este gallo Aprovechó el momento Y condenaron Entonces yo dije Aquí está Mañana Se inauguran La ANCEPAL No hay duda alguna Que El embajador Cubano De la ANCEPAL Lo primero Que va a hacer Va a plantear La condena Contra Estados Unidos Para la invasión De Santo Domingo Entonces Llamé al embajador De Chile Que estaba allá Y le dije Mire embajador Yo quiero que usted Me consiga De acuerdo Con mis dos colegas Con Con Javier Vergara Y este otro señor Tenemos que Robarnos la película A nosotros Y antes que hable Cubano Tengo que conseguir En primer lugar Me hice muy amigo Con Valentín Pinstein Que era El rey De la televisión Ayer Y que Muy amigo Y este Cayo me preparó Toda la cosa A la misa De CEN Televisión Etcétera 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 Preparamos el discurso Entre los tres Que naturalmente Tendría que ser Como economía Pero que comenzaba Con una introducción No podemos Entrar a tratar Los temas Sin dejar De referirnos A este acontecimiento Que pasó Y pa Y conseguí Hablar El primero Y yo me sentaba ahí En orden alfabético Estaba Cuba Chile Costa Rica Cuba Y Chile Así que estaba al lado Del embajador cubano Que lo hicimos Real amigo Como era el embajador cubano Después estuvo El embajador aquí De Chile Murió Entonces partí con el discurso Condenando La invasión Norteamericana Un poco violento Salió mi discurso Y muy pedante También Con mucha Mucha pedantería No se va a hacer Autocrítica después Pero Los norteamericanos Se quedaron Paralogizados Y se produjo Un silencio Sepulcral Porque fue una condena Categórica En contra de Estados Unidos Sin pedirle instrucciones Al gobierno Aquí Ni nada Porque Para eso No hay que pedir instrucciones Me parece a mí Porque son cosas Muy claras No creo que Que el gobierno de Chile Vaya a solidarizar Con una invasión Estaba sentido conmigo Porque yo me había alargado Antes que el gobierno Condena No, no había hecho Freya había hecho Una cosita así Nomás Entonces Produce el impacto Que quería Nos robamos la película Después el cubano Habló Por supuesto Como dijo El senado Como dijo El presidente chileno Como dijo Senté la Dio el golpe Había gente En las tribunas Mucha gente De Partido Comunista Que salió a felicitarme Que se dio ceniza Porque había hecho esta cosa Entonces Al día siguiente Salimos A la calle Y vemos Los kioscos de diario Pucha Estaban todos los diarios En primera plana Con la fotografía mía Fue impresionante Esa canción Incluso Había un caricaturista Así Como Lucas Que me hizo Una gran caricatura Con una editorial En que dice Picante Dice Chile Y sale la caricatura mía Dice Chile Picante Pero sabroso Es que Al ajile Es de Chile Chile Picante Pero sabroso Y tenía la caricatura Por ahí He perdido tantas cosas Con los cambios Y las expulsiones Y las ideas Ahí venían Ese es el cuento De De la Sepalto Y el oso De Naciones Unidas Fui Dos veces En el año 65 Y después En el año 66 Como jefe De la delegación chilena A la Asamblea De Naciones Unidas Que dura Desde septiembre Hasta diciembre Siempre Esas delegaciones chilenas Todos los años Iban Integradas Por parlamentarios Pero Era una chacota Porque Y aquí Sería El parlamentario Pedro Ese se volvía Después Otros 15 días El parlamentario El parlamentario Que se dio Raúl Con rango de embajador Y ganando pesos En dólares Que se dio Y se repartían Y se repartían El tiempo Iba Para vaciar Entonces yo le dije A la Oriva Valdés Yo voy Pero yo estoy Los tres meses allá No estoy por día Y voy con una delegación Que está Tres meses allá Y vamos a trabajar Así que Fuimos Efectivamente Y nos dedicamos A trabajar O sea Yo me reunía Todos los días Con todos Dos senadores Dos diputados Con sus señoras Que se yo Pero En la embajada A las No es la mañana Antes de salir Para la asamblea Tú Vas a esta comisión Tú estás A esta otra comisión Cada uno En su comisión Hay que intervenir En la comisión Y votar Y que se yo Un equipo De trabajo Bien ordenadito Y disimulado Y fuera A las horas del trabajo Nos divertíamos Y salíamos A pasear Cada uno Por su cuenta Entonces Se puso serio La cosa Y una de las cosas Que El tema Que era materia De todos los años El famoso ingreso De China A las Naciones Unidas Nosotros Como demócrata Cristiano Siempre opinamos En los discursos Que hacíamos En los discursos Que hizo Frey En su campaña Que China Tendría que estar En Naciones Unidas Una nación Que tiene Mil millones De habitantes En ese tiempo Tendría 700 800 No podía estar Al margen De Naciones Unidas Porque Estados Unidos Prefería que estuviera Taiwán Que es un paesito De este porte Y no estuviera China continental Que son 700 800 millones En esa época Entonces Entonces Primero Había una votación Para Determinar Si el asunto De China Era un tema Importante O no era Un tema Importante Las cosas Que tienen Las cosas Internacionales Tienen Sus Caminos Propios Primero Había que declarar Si era importante O no era importante Según Se declarara Que era importante O no importante Después Venía la votación En otra sesión Para votar El ingreso De China Si se declaraba Que el asunto No era importante Se necesitaba Menos votación Para rechazarlo Y si era importante Se necesitaban Los dos tercios No me acuerdo Bien No estoy Diciéndole Bien las cosas Pero El caso Es que Según Si se declaraba Importante O no importante Era la votación Más O menos O simple mayoría O dos tercios Para Aceptar El ingreso En China Así que Eran dos sesiones Entonces Yo ahí Los norteamericanos Andaban de radio Para que votaran Era un asunto Importante Que por lo tanto Necesitaban Los dos tercios Los dos tercios Son mucho más fáciles Difíciles de reunir Entonces Siempre Ganaba Estados Unidos Ganaba la tesis De que siendo De que siendo Un asunto Importante Se necesitaban Los dos tercios Por lo tanto Como no se reunían Los dos tercios China nunca Entraba Porque siempre Se declaraba Quiere un asunto Importante El que ingrese Un socio No es un asunto Importante El acceso Debe ser De todos los países Del mundo Entonces Yo ahí Hice variar La votación Chile votaba Siempre con Estados Unidos En el corral Norteamericano Y yo dije No Nosotros siempre Hemos sostenido Las campañas Con Facebook China debe estar Adentro Por lo tanto Por simple mayoría Por simple mayoría Pues ingresar Eso fue lo que Y propuse Un voto Distinto De los votos Tradicionales De los dos votos Tradicionales Que había Un voto Proponiendo Que se nombrara Una comisión Por Naciones Unidas Para sostener Un diálogo Con China Y determinar El ingreso De China O no A las Naciones Unidas Me salí La cuestión Que no quería Yo Que China Apareciera De nuevo En el En el rebaño De los países Que apoyaban A Estados Unidos Sin condiciones Y así lo hice Pucha Hasta el último momento Bueno Todavía no me llegan Instrucciones Le dije No sé Cómo voy a votar Todavía no me mandan Instrucciones El gobierno Se reían Los gallos Y yo Otra vez me reían Le decía No No recibí instrucciones Sabían que yo Iba a votar De otra forma Bueno Entonces Ahí me llamó Frey Entre paréntesis Habíamos quedado De acuerdo Con Gabriel Valdés Que va A la inauguración De la Fue Gabriel Valdés Mientras él estaba Ya era presidente De la Comunidad Después que fue Quedaba como jefe Yo Y conversamos Este asunto Y quedamos de acuerdo En lo que yo hice Pero después Frey llamó A Gabriel Y le dijo Cómo Le dijo Renan Fuenteado La está anunciando Porque hay Hay 24 horas Antes de uno Pueda anunciar Cómo va a votar Y Renan Fuenteado Ha anunciado Que va a votar Porque Por el ingreso De China Y qué señor Y Gabriel me manda Unos telegramas Diciéndome Que no Que cambie Mi voto Que Que vote Como Chile Ha votado siempre Que el presidente Es orden del presidente Yo le dije No Yo Voy a votar Como corresponde De acuerdo Con lo que nosotros Siempre hemos sostenido Públicamente Como partido político Y siempre hemos sido Partidarios Del ingreso de China Así que yo voy a votar En favor del ingreso de China Pero lo vamos a hacer De una forma distinta Presentando un voto Distinto Etcétera Etcétera No es que no puede Fíjense Cuando el Frey Me mandó Una carta Que llegó allá Validísimamente Hablamos por teléfono Y yo le dije Mire Si quieren que Votemos en esa forma Yo renuncio Sin escándalo Y me voy Y me vuelvo a Chile Pero yo No voto Por favor Nunca lo hemos sostenido Nosotros Tenemos que ser Consecuentes Con lo que hemos sostenido Así que Si quieren Entonces Que vaya El secretario De la Embajada Y que él Vote por Chile A favor de China Pero yo No No y no Y no nomás Y voté Como yo quise No por capricho mío Sino que porque Eso era lo que nosotros Sosteníamos En política Pero los norteamericanos Tenían acosado A Frey Y a mí No se atrevían A acostarme Pero se acercaban A preguntarme Cada rato ¿Recibieron su Y los chinos De Taiwán Que automáticamente Quedaban fuera Porque China Porque China pone Como condición Que si él ingresa Sale Taiwán Porque ellos son La retática de China Y no la otra Me ofrecieron una gran comida La noche antes de la votación Fuimos toda la delegación chilena A una gran comida Y sabiendo que Que nosotros Debíamos estar en contra Para convencernos De lo contrario Toda esta cosa china Así Nos reímos harto Pero quedó claro Que se dieron cuenta Que no había caso Y después llegué a Chile Y fui a visitar al presidente Para darle cuenta De mis misiones Etcétera No me dijo Ni una sola palabra No tocó el tema Después de todas Las presiones Que me hizo Y las llamadas Por teléfono Y las negativas mías Y las insistencias De él Que se yo Oye Llego a darle cuenta De mi misión Y no me dice Absolutamente Nada Como si no hubiera pasado Nada No tocó el tema Y al año siguiente Me volvió A nombrar jefe De la delegación chilena En el fondo Le gustó a él Lo que yo hice Y después Lo explotaba En sus discursos Y él había sido Partidario Chile había votado Por favor Porque Él estaba presionado Por los norteamericanos Que ellos tienen Los préstamos Y que nosotros Estamos iniciando El gobierno Y el gobierno No tiene recursos Y los norteamericanos No nos van a dar nada Que se yo No pasó nada Y se vistió Con el ropaje Don Renan A usted le ha tocado Vivir varios hitos De la historia de Chile Uno de ellos Dice relación Con el caso Del Tagnazo En el año 69 ¿Nos podría contar Ese hecho? Sí Bueno En ese tiempo Había mucha Inquietud En los sectores Del ejército Particularmente Porque consideraban Que estaban siendo Muy maltratados Por el gobierno No solamente En materia De Económica En materia De sueldo Y remuneraciones Del personal De las fuerzas armadas Que realmente Hay que reconocer Que eran Sueldos Irrisorios Sino también En cuanto A equipos Militares Que estaban Muy atrasados Muy desprovistos De elementos Militares Entonces surgió Una inquietud De esta materia Que todos Como siempre Tienen las cosas Tienen sus mezclas Con la política ¿No es cierto? Hay políticos Que toman Estas banderas Las hacen públicas Protestan O quieren proteger A los militares En sus reivindicaciones En fin Y esto estaba Liderado Por el general Diop Particularmente Él era De Antofagasta Era el jefe Me parece De la guarnición No sé cómo la llaman De esa zona Y él como que Tomó el liderazgo En este asunto Y como no Yo realmente En estas cosas No me metía Porque estaba Ocupado En esos asuntos De distinta índole Supe que O salió En la prensa En fin Que El general Dio Creo que hizo Unas declaraciones Incluso sobre esta materia Antes de que Viniera este asunto Bueno Pero finalmente Como no me acuerdo Bien Finalmente Sucedió Este Tagnazo O sea que Un día Apareció El señor Vio Se charlaba De Antofagasta A A Santiago Al Regimiento ¿Cómo se llama? El Regimiento Buín Buín Y ahí Estableció Su cuartel general Y Hubo Un Un acto Subversivo Digamos Militar En el sentido De que Se acuartelaron Las tropas Militares Ahí Y se creyó Y pensó Que esto Era Un Principio De un Golpe Militar Para derrocar Al gobierno Y Naturalmente Se produjo Una gran Conmoción Y Los Parlamentarios El día Que Que Vio Se acuarteló Nos fuimos Al Palacio De la Moneda Para saber Lo que realmente Estaba pasando Este Acuartelamiento Me imagino Que tiene que haber sido Divulgado Por supuesto Y De ahí vino La alarma Que se produjo Efectivamente El asunto Era muy importante Porque Vio Se acuarteló El Regimiento Wil Y desde allí Había un verdadero Comando Donde llegaban Oficiales Del ejército De todas partes A ese lugar O sea Como que era El cuartel central De lo que se Parecía Que podía ser Un golpe militar Para derrocar El gobierno Entonces Hubo mucha Efervescencia El gobierno A través de los medios De comunicación Especialmente De las radios Llamó A la gente Me acuerdo Claudio Reo Padre Tuvo Mucha intervención Eso Hablaba mucho Por las radios Llamando al pueblo A defender al gobierno Y tratando de organizar Un movimiento Popular Que Impidiera Este desenlace Que se creía Que podía ser Un derrocamiento Del gobierno Nosotros Nos fuimos Un gran número De parlamentarios A la Casa Moneda En el segundo piso Y nos sentamos Ahí En una sala Un salón Que era medio oscuro Y ahí Estábamos a la espera De los acontecimientos El presidente del partido Que era Benjamín Prado En ese tiempo Estaba reunido Con el presidente De la república Y nosotros Estábamos esperando Javier de Boca De Benjamín Prado Que es lo que Realmente pasaba Y de qué se trataba Bueno Yo no sé Si voy a contar Estas cosas o no Benjamín salió Efectivamente Y nos informó Se veía que Donde estaba Un poco agitado O nervioso Diciendo que Esto era Una situación Muy grave Que el presidente De la república Está pensando Salir del país Que teníamos que sumergirnos En el clandestinaje Y yo propongo Que como presidente Del partido Renan Fuenteal Yo estaba sentado Ahí Bueno que estaba La misma sabera Sentada en un sillón Un sofá Y yo estaba sentado En el brazo Aquí Todos nos quedamos mudos No hicimos ningún comentario Algo Exclamé Y yo No puede ser Entonces la misma sabera Oh Renan Que terrible Lo que está pasando En fin Haz algo tú Que tienes más experiencia Que Benjamín Y yo Empecé a pensar Digamos Se me ocurrió inmediatamente Ponerme en contacto Con un amigo Para que me consiguiera Una entrevista personal Con Dios Un amigo Que tiene muy buenas relaciones Con los militares Había sido militar Y Lo llamé Y le dije Manuel Manuel Naranjo Quiero que me consiga Una entrevista Con el general Dios Puedes hacerlo tú Claro que puedo Me dijo Y en pocos momentos Después Me llamó por teléfono Me dijo El general De otra Recibe a las 2 de la tarde Bueno ¿Cómo lo hago? Le dije yo Porque estaba rodeado De un regimiento A cargo del general Cheire El padre Él estaba a cargo De las fuerzas leales Tenían rodeado El Buino ¿Cómo lo hago? No Tienes que pasar Porque el general militar Y En cuanto aparezca Te van a ir a buscar Un oficial Y te va a hacer pasar A la sala Del general Dios Me fui Llegué Al parque forestal A las tropas Ahí Me metí por el sonido De las tropas Nadie me dijo Nada Llegué Al Estaba Al Buin Con una cerca Así Le habían puesto Llegué ahí Inmediatamente Se me acercó Un oficial Le dije Yo soy Senador Renan Fuentealba Y Tengo una cita Con el general Vivo Para las 2 de la tarde Pase Le dije Y entré Él tenía su oficina La primera oficina Al lado No es calle Lo que hay ahí Sino que es Parque Más bien Entré a la oficina Me abre la puerta Un coronel Martínez Moena Primo mío Coincidencia Entonces Eran dos Primos Que eran Martínez Moena El padre También había sido Militar Y no me acuerdo Cuál De los dos Era Jorge O No me acuerdo El nombre El otro Éramos primos De segundo grado En realidad La mamá De ellos Era prima Hermana Con mi mamá Pero Éramos Muenas De segundo Apedido Los dos Entonces Lo conocía Por supuesto Desde niño Hola Renan Me dijo Cómo estás Era el ayudante Él Del general Así que Con este Contacto Tan importante Y este Recibimiento Que me hizo Tenía Y ya Cuando le pedí La entrevista Ya de haber Sabido Mi primo Que yo De haber dicho Que éramos Primos Así que Me recibí Inmediatamente Muy cordialmente Muy cordialmente Me senté yo Me ofrecieron el asiento A mí En un sofá Que había pegado A la pared Que hacia la calle Ya Estaba pegado Ahí la pared Y después Entonces le dije yo Que venía como senador Me interesaba informarme Exactamente De lo que sucedía Bueno Entonces Pasé yo A la oficina Del general Y había muchos Militares Muchos oficiales Salían Entraban Con papeles en la mano Con mensajes Que se yo Había una Efervescencia Y Y Me tocó pasar Por ese medio De ellos Cuando yo entré O sea que La oficina Estaba Más adentro Porque Y Bueno Todos me miraron No No tenía ninguna Mirada agria Ni delicosa Ni cosa por el estilo Y le dije yo En general Mire Yo quiero Saber Exactamente Que es lo que pasa Porque hay tantos rumores Las radios Y Yo creo que Es un deber De uno Informarse exactamente Y Y a mi vez Poder informar Al presidente Que es lo que Lo que se trata Me dijo Mire Este es un Movimiento Reivindicativo He querido hablar Con el presidente Varias veces Pero el presidente No quiere hablar Conmigo Resiste Le dije yo General ¿Cómo puede Ocurrirse Que va a hablar El presidente Con usted Si usted está En estado De rebelión Usted Usted está En estado Subversivo Tiene un acuartelamiento Aquí El presidente No puede hablar Por teléfono Con usted Sería como Darle el visto Bueno O ponerse A su mismo nivel Pero lo entendió Inmediatamente Tiene razón Me dijo Usted Le dije yo Bueno Él me contó Que será un movimiento Netamente Reivindicativo Me dijo así Lo que nosotros Pretendemos No es derrocar Al gobierno Lo que queremos Es Que Nos cambien El comandante En jefe Nos Reconsiguieren Nuestras remuneraciones Nuestra situación Económica Y nos provean De los equipos Necesarios Esas tres cosas Hemos Cambio Del general de jefe Del comandante de jefe Y las dos cosas Del equipamiento Y los sueldos No somos de la ciudad No hemos conseguido nada Carmona No ha hecho nada No ha servido nada No nos ha escuchado nunca El ministro de defensa No queremos Verlo El señor Saldía Como ministro de hacienda Tampoco Esos personajes Para nosotros Se expresaron muy mal De Carmona Y del general Marambio También había sido Ministro de defensa De los tres Así que Esto no es un movimiento Subversivo Me dijo Pero Si el presidente De la república Me garantiza Estas tres cosas Estas tres cosas Que estoy pidiendo Esto se termina Inmediatamente No es necesario Que lo haga personalmente Me dijo Puede hacerlo Por medio De un emisario Puede mandar Una persona importante De su confianza Que me venga A decir Que Que se aceptan No aceptan Estas tres cosas Incluso me dijo Podría ser usted El emisario Me dijo Ya que lo conocemos Sabemos Quien es Pero que por favor No me manden De emisario Ni a Carmona Ni al señor Saldía Ni al señor Marampio Por eso se me dan Lo que debajo Muy bien Yo le dije ¿Usted se da cuenta De lo que está haciendo En general Que está Esto se puede transformar En cualquier momento En una cosa peor Aún contra su voluntad Le dije Es muy peligroso Le metí susto El gallo Lo dejé bien asustado Preocupado Y en el sentido Me dio Esa Esa Encargo Digamos Díganle Presidente de la República Que no No es necesario Que lo haga personalmente A través de mi emisario Acceden a estos tres puntos Pero no queremos Saber nada Ni de Saldía Ni de Carmona Ni de Esa fue la La sustancia De la reunión Hablamos más Fue cordial Como estaba El primo ahí Y En un momento dado Entró un oficial ahí Que le habló En jerga militar Como que Había movimiento De tropas En contra del Wink Que se dio Entonces Dijo Que Que preparen El Que se dio El D-58 Que haya sido Un cañón Alguna 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 Yo dije Puta Capaz Que aquí Peguen Un cañonazo En contra El regimiento Y yo estoy En la pared Aquí Justo Pensé Y Rápidamente Bueno Entonces Terminó La reunión Me pedí Y me fui A la moneda Me fui a la moneda Y pedí hablar con el presidente Me recibió al tiro Y a mí siempre Al tiro Me recibía Faraí Pero Después Llegamos muy amigos La gente Que estábamos peleando Que queríamos Tocar en el meñigo Nos teníamos cariño Los dos Pero discrepábamos Políticamente Ni en la flojada Ni en el pojo Pero ese no era Obstáculo Realmente me quería Hicimos gira A través del país Para las elecciones Municipales En el 63 Después Para la presidencial Nos corrimos el país Dos veces entero Andábamos juntos Estábamos en el mismo hotel Comíamos juntos Hasta dormimos juntos En alguna pieza No reíamos Que era bueno Para los chistes Yo ahora Para hacer tonteras También Y no Se reía carcajadas Como Y Cuando fui presidente Del partido Morandé 80 Para mí Estaba despejado A la hora que yo quisiera Llegaba al despacho Presidencial Y Si no estaba ocupado Pero seguía inmediatamente Así que teníamos Una muy buena relación Con Freire Y con Tepo Dije Mira yo Por mi cuenta Y riesgo Sin consultar a nadie Una cosa Absoluta Personal Mía He hablado con el general Y me ha dicho Y me ha dicho Esto y esto Y esto Que no está Por derrocar al gobierno Que no es un movimiento Para derrocar al gobierno Y que esto es un movimiento Reindicativo Que impiden el cambio De comandante en jefe Que los provean de equipamiento Y le mejoren su Condición económica Entre cada paréntesis Dios me dijo Cuando estuve con él Me dijo Y por favor Que no lancen al pueblo En contra del regimiento Porque si lanzan al pueblo En contra del regimiento Yo no lo puedo aceptar Y vamos a disparar Yo no puedo aceptar Que se tomen el regimiento Ni lo intenten Ni lo intenten Y cuando estaba conversando Con Freire De repente se abre la puerta Y asoma una cabeza así Y le dice Presidente Tenemos listos A 300 campesinos Para que vayan A marchar Hacia lo mismo Ah, le dije yo Presidente Se me olvidaba decirle Que el general Me dijo justamente Que por favor No le fueran a tirar El pueblo encima El regimiento Porque él Eso no lo podía tolerar Como militar Y iba a disparar Así que Le digo esto Porque Entonces me dijo ¿Puedo llamar a Me dijo A Patricio Roja Para que le oiga Hasta lo mismo? Claro No tengo ningún inconveniente Le mandó a llamar Le hizo un incidente A Patricio Roja Entonces Le dice Mira Renan Fuentealba Me he informado De esto Y de esto Y de esto Si bien es cierto Que esto es un movimiento Reivindicativo Yo Me he percatado Por lo que he visto De que en cualquier momento Este asunto Si dura más Y pasa esta noche Se transforma En uno para militar Del movimiento De oficiales Que ensan y salen De comunicados Y de cosas Eso va a ocupar Para militar Claro que va a ocupar Entonces ¿Qué te parece? Me dice El Patricio Roja Habría que conversar Con esta gente No Le dijo Presidente Esto que hay No hay que aguantarles Nada No No hay que pasear Con bravata Bueno Le dije Yo presidente Yo he cumplido Usted sabe Cuál es la solución Y Me voy Porque no tengo Más que hacer Aquí Así que Yo me fui Pero Patricio Rojas Hizo una paliente No Hay que vencerlo Bueno El resultado Es que Frey Le mandó un emisario Mandó A Carmona Cuando digo Carmona No lo quisieron recibir No lo quisieron recibir Y después Finalmente Mandó al doctor Silva Riesco Que era Subsecretario Salud Me parece Era También Médico Militar Y se arregló La cosa Dios me dijo ¿Y quiénes Tenían Las personas Que usted Propone Para comandante? Entonces Me dijo El general ¿Cómo se llamaba? Este gringo Muy apuesto Rubio Alto Que era el muy famoso General Que me apellido No era alemán Entonces ¿Sneid o Pratt? Y el primero Era el otro Entonces mi primo Le dijo No El general Tal No Le dijo Porque el general Tal Ha cambiado De actitud Y ha tenido Conversaciones Por aquí Y por allá Hay que descartarlo Entonces Snyder O Pratt Y nombraron a Snyder Yo me deshice Las conversaciones Ya que me quiero dar Nombraron a Snyder Y se arregló La cosa Aceptaron Era muy razonable Lo que estaban pidiendo Los militares Estaban pidiendo Un mejoramiento En su situación Económica Estaban pidiendo Equipos militares Porque no tenían Nada Y Y que cambiaron Al comandante de jefe Estaba el comandante de jefe Un señor Tío De Raúl Choncoso ¿Cómo se llama? Este general Que no tenía Muy buen ambiente En el ejército Lo nombró Frey Porque era Tío O primo De Raúl Choncoso Que era su Secretario Privado Para todas Y se solucionó El asunto Así Don Renan Y en esa línea Ya que estamos En el mundo De los militares Me interesaría Que nos conversara Su evidencia Con respecto Al tema Del golpe El 73 ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo vio Desde la mirada Política Y después La parte humana Del 73? Bueno Hay que Me ubicarme Bueno Cuando subió Nuestro amigo Allende Con la unidad popular Comenzaron de inmediato A actuar rápidamente Al margen De la ley Realmente No Al margen De la constitución Incluso Al margen Del derecho Basado En una ley Que decían ellos Una ley Antigua Que existía Que autorizaba Al gobierno Para que En caso de conflicto Con los trabajadores Y Con los Conflictos Se Prolongaba mucho El gobierno Podía Recomisar La empresa Y nombrar Un administrador Y basado En esa disposición Que era En el año 32 No sé Por allá Bueno Los trabajadores Las empresas Se declaraban En huelga Al fin Conflicto No terminaba Conflicto Y hacía Usos De este derecho Que nombraban Un administrador Y les pasaba La industria A manos Al Estado Porque quizás Así se hizo La estatización De la agricultura Estaban estatizando Todo Esto Liderado por Busco Y ya que era El ministro de Economía Y por su subsecretario Que era Oscar Garretón Gran personaje Gran empresario El revolucionario Garretón Yo fui a volar Una vez con él A pedirle Algo para mi zona Me hizo Ocho estapa Era Ultra revolucionario Estuvo en el silio Y volvió a Chile Y se arregló Los bigotes No sé si llegó A la telefónica Estuvo Presidente De las más grandes Empresas Que estaban Del estado Medio Podrío Plata Y muy considerado Muchos empresarios Ahora Cuando se habla De economía De la estación De la retónica Era El más intransigente Con Busco Y se estaban Estaban estatizando Todo Me da asco Verlo Sega Entonces Nosotros estábamos En la oposición Habíamos votado Por Allende De acuerdo Con nuestra De acuerdo Con nuestra Tradición Siempre Nosotros Elegíamos A la primera Mayoría El candidato Que sacara A la primera Mayoría A ese Apoyábamos Para que el congreso Lo eligiera Presidente De la república Así Así se hizo Con Ibañe Se hizo Con González Videla Así se hizo Con Alessandri Así se hizo Con Allende Incluso Antes De la elección Para que no se llegara A esta situación Se había propuesto La idea De que en este caso Se produjera Una segunda vuelta Para saber Que sacara La mayoría Absoluta Modificar la constitución Pero no aceptó Ni Jorge Alessandri Ni Allende Porque ambos Creeían que Ganar Entonces Bueno Allende A la primera Mayoría Nosotros Oposamos por él Pero exigimos Algunas garantías Constitucionales Más que todo Con el ánimo De tranquilizar A la opinión Pública Que estaba muy inquieta Porque había llegado La unidad popular El gobierno La derecha Había asustado A la gente Dijimos Para tranquilizar A la gente Hagamosle alguna Exigencia Allende Especial De que va a respetar Se hizo esa Reforma constitucional De las garantías Constitucionales Que por supuesto No las respetaron Entonces Había dos caminos Uno era el camino Que yo era Presidente del partido El 71 Me hice cargo Yo era la presidencia Del partido Hasta Marzo Mayo Mayo El 73 Un año y medio Y Planté la tesis De la rectificación Democrática O sea Nosotros No estamos Por derrocar Al gobierno Sino que estamos Por dialogar Para que el gobierno Se coloque Dentro del régimen De derecho Y Cuente En ese caso Con nuestro apoyo Para su reforma En la mayor parte De las cosas Con dos o tres cosas Que hubiera hecho Alguien Habría pasado A la historia Habría sido Organizado el COVID Pero estaban en otra Por la estatización Entonces La tesis De la rectificación Democrática No obstante eso Hacíamos uso De todas las herramientas Constitucionales Ilegales Cuando se salían De madre Hicimos acusaciones Constitucionales Contra el ministro Del interior A dos o tres minutos Acusados Hicimos concentraciones Públicas Ellos hacían Concentraciones Públicas Nosotros Conozco Concentraciones Públicas En Santiago O en Concepción Que se yo Y la otra Tesis Era la que Lideraba Elwin Que consistía En que No hay que dejarles Pasar una Hay que pasar De las palabras A los hechos Esos fueron Los discursos En la Junta Nacional Que hubo en mayo Para renovar La directiva En mayo del 73 Yo sostuve Mi tesis De que Era necesario Dialogar Para impedir Para que se suceda El asunto Democráticamente Llamar a un plebiscito Allende Llame a un plebiscito Si usted pierde El plebiscito Se va Si lo gana Se queda Y alguien decía Espérenme Espérenme Pero Seguían maquineando Y apurando Las cosas Así que Llegaba una Junta Nacional Y elwin planteó Su tesis El partido Entero Estaba por esa tesis No hay que dejarles Pasar una Hay que pasar De la palabra A los hechos Lo que significa Poner la luz verde Para que ellos Fieran el golpe militar Porque a los militares Les importaba mucho Por lo que yo Me pude dar cuenta De que la democracia Cristiana Estuviera de acuerdo Si la democracia Cristiana No estaba de acuerdo En el golpe militar No había golpe militar Ellos consideraban Muy importante El apoyo De las democracias Cristianas Después Cuando estuvieron En el gobierno Ya fueron dictados Y ya se dieron cuenta Que No servíamos Para nada Nosotros Entonces Hicieron lo que quisieron Entonces Se aprobó La tesis No hay que dejarles Pasar una Además Se tomó un acuerdo En la cámara De diputados Condenando Declarando La ilegitimidad Del gobierno Allende Quedó la luz verde Puesta Para que los militares Eso es lo que querían Los militares Para el golpe militar Antes de eso Tenía Hubo un periodo En que yo Era senador Pero ya no era Presidente del partido Entre mayo Y septiembre Del 73 Y el general Prat Me Teníamos conversaciones De todas maneras Seguimos manteniendo Conversaciones Para arreglar Este asunto Y el general Prat Me llamaba Le pedía Conversar conmigo Y yo iba a hablar Con el de la comandancia En jefe Me recibía su privado Y me decía Mire Renan O senador Si no Se pone de acuerdo La democracia cristiana Con El presidente Allende Va a haber Un golpe Militar Y yo lo llamo A usted Porque Y no llamo A don Patricio Porque El presidente No tiene Ninguna simpatía Porque a don Patricio No le gusta A don Patricio Y a don Patricio Tampoco le gusta Allende Ellos ambos Sabían los calificativos Que le precíprocamente Se daban Patricio que decía Que Allende Que era un Gallo Liviano Muy liviano Vanidoso Que se yo Y hay gente Que decía Que Patricio Edwin Era un tartufo Así que Ellos no se pueden Entender Entre ellos Y usted Es un hombre De influencia En la democracia cristiana Por eso Para que usted Haga lo posible Por convencer Al partido De que se entiendan Con la bien De que se atende Llegar a un acuerdo Con él Y si no Me dijo Va a haber Un golpe militar Y el hacer Un golpe militar Muy Cruento Con Un descabezamiento De las directivas Políticas Y sindicales Y sociales Va a correr Mucha sangre Y va a durar Mucho tiempo Va a ser A lo Di Valier Me dijo Recordando Al Di Valier De Haití O sea Que él estaba Perfectamente Impuesto Del curso De los Acontecimientos Yo pensé A General Le han dicho Bueno Juega tu carta Tú Pero si tú Fracasa Nosotros Vamos a dar El golpe militar Pero va a quedarnos Para Para dárselo A los políticos Todo esto Se lo transmití Yo Al partido En un consejo Del partido Se lo transmití A Conofer Jarpa Al Gordo García Que estaba En ese tiempo Vivo Todavía De partido Nacional Y Pancho Búnez También Estaba En las reuniones En el Senado Ahí nos reuníamos Porque esto Me lo había dicho Práct Con mucha Anticipación Si no hay Acuerdo Es un golpe Cruente Cruento Cruento Y así fue Con descabezamiento En esa línea También un poco Lo que usted comentó De la llamada Que le hace Corbalán Corbalán Le hace Una llamada A usted No Corbalán Yo tenía oficina En huérfano Con Nominati Y llegó un día Corbalán Con No sé Si con Min Sunza Con Jorge Sunza El diputado Eran tres personas Entonces Venimos a hablar contigo ¿Qué te parece? Tenemos la siguiente idea Me dijo Proponer Que se llame A una asamblea Constituyente Y Y Pues Tergan Esta situación Entonces Le dije Ya ¿Cómo se les puede Ocurrir A nadie Alguien ¿Tú crees Que no se van a dar cuenta Que esta es una maniobra Política Para que ustedes Se den tiempo Para Para Armarse mejor ¿Cómo se les ocurra Que sale una cosa así? Los reté Me acuerdo Reaccioné Agiradamente Con amistad Sí Pero Ellos mismos Estaban conscientes Que era un disparate Al tiro Le dije Cálmate Cálmate Le dije No vamos No vamos en nada No ¿Cómo se les puede Ocurrir? Le dije A la vista A la vista Una maniobra Política Para dilatar Las cosas No El golpe Ya está En marcha ¿Y el golpe ¿A dónde lo pilló usted? Yo estaba en mi casa Estaba enfermo Estaba en cama Cuando supe el golpe Y me levanté Porque fui a la casa De Bernardo Leighton Y ahí nos encontrábamos Mario Ahí a donde Bernardo Llegamos Varios Curioso Bernardo Leighton Llegaba la gente Los que estábamos En contra de esta cosa Entonces ahí acordamos Reunirnos al día siguiente Y hicimos la declaración De los 13 Condenando el golpe militar Lamentando la muerte de Allende Y llamando a los militares A que pronto Restituyeran la democracia ¿Y usted cree que esa declaración Fue el puntapié inicial Para su exilio? Claro Con todos los antecedentes Que uno tiene Yo El año Que al pasar a estar en Chile Ahí Hice varias declaraciones Fue una declaración La que Puso La que rebasó el vaso Para que le echaran Digamos Pero Escribía cartas del Mercurio Sobre la cuestión De la situación económica En fin Pero Carta respetuosa Pero me tenían en su ojo Me tenían en su ojo Ellos saben todos los movimientos Que uno hacía De nada Sabían todo esto De Colón de Tobar Todas estas cosas No, eso después Después Pero Sabían que yo no era partida De un golpe militar Porque A mí me presionaban Cuando era presidente del partido Las señoras Agrupaciones Oficiales retirados Que iban a verme a la oficina Que era el único camino Que quedaba Que si la democracia cristiana Se ponía al frente Estupendo Que se yo En la calle Me perseguían Las Las Señoras Pasaban De un lado Para otro Así Me cruzaban Y decían Comunista Comunista Dijeron Toda una Persecución Y presión Psicológica Para que yo Aceptara Que la democracia cristiana Entrara Y aprobara Toda esta cuestión De la Golpeo de la soya Y Todo lo que sucedía Y las mujeres El que las Autorizara Que se juntaran Las democracias cristianas En reuniones Que había muchas reuniones De mujeres En el quinto círculo Para conversar Sobre el Deslocamiento De Allende Para preparar El deslocamiento De Allende Y apoyar El golpe Inicial Así que Yo era Execrado Por mis propios Comaradas Y por La derecha Cuando yo hice La campaña Senatorial Última Ya estaba Lanzando a las cosas En Marzo Del 73 La derecha Y la izquierda Me sacaban la movida La derecha Porque defendía El régimen democrático Digamos Y Y Lo de Allende Porque Yo Quería la solución Democrática Y yo no la quería Así que Me atacaban Por los dos lados Me sacaban la movida Don Renan Como para ir Concluyendo un poco Esta conversación ¿Cuál cree usted Que es su legado Político Hoy? No Yo no tengo herencia Que dejar a nadie Yo soy una persona Yo he sido político Me he entregado Así como me entrego A mi profesión O me entrego A cualquier Me entregué A la causa política Con toda mi capacidad Intelectual Y moral Creo que Desde el punto de vista Moral He sido un político Al cual No se le puede Sacar Nada En contra Que mi vida pública Ha sido Intachable Y puedo haber cometido errores Eso podrá ser un ejemplo No se Pero quien En el partido Según me dijeron Frey había hecho un discurso Ahora Antenoche Y que me había rendido un homenaje Que me habían aplaudido de pie Ya no fui Estaba aquí Tenía pasaje listo para ir Y finalmente decidí no ir Porque tengo a mi señora Que está del ICAM Y me llamó por teléfono Mi hijo Renan Me dijo No viniste Frey te rendió un homenaje Me dijo En el discurso Fucha Te aplaudieron de pie Todo a la Junta Nacional Ese es un legado Que parece que tengo fama De ser una persona Que no tuve ambiciones Personales Que no usé al partido Para Beneficio personal Que fue un tipo honesto Que fue un buen Presidente de partido Imparcial Que no No estaba Haciendo cambullones Ni creando grupos Fui abierto para todo el mundo Y tuve manos firmes También Bastante ¿Qué legado? Ese legado Una vida política Limpia Y trabajónica Y que hago 100% En términos tales Que me arrepiento A veces de haber sido así Porque Hice abandono De mis hijos Por andar Recorriendo el país Primero como diputado Y después En la campaña De Frey De regidores Etcétera Cuando mis hijos Estaban pequeños En lugar de estar Al lado de ellos Y de No los acompañaban No los acompañaban Ni siquiera En las ceremonias Que había en los colegios Cuando los repartían premios Yo andaba en gira Tenía que salir Para todas partes de Chile Como presidente del partido En un periodo tan álgido No lo debía haber hecho Debía haber dicho No voy a ir Porque tengo un compromiso Con mis hijos Y eso me arrepiento Toda la vida Y eso también es un legado Le digo a la verdad No No tanto El bueno silancho Pero no tanto Para Hacer esto Mis hijos no me lo perdonan Hasta el día de hoy Soy muy amigo con ellos Me quieren mucho Que se yo Pero Tienen esa cosa Ese No digo rencor Acusaron ese golpe Que Que Dios no los acompañara En muchas cosas Ese fue Un sacrificio Excesivo De mi parte Vivir la política 100% ¿Ah? Vivir la política 100% 100% Al extremo No A nosotros No se lo aconsejo A nadie Hay que dejar Un tanto por ciento Para la familia Muchas gracias Don Renat Por acompañarnos Perdón Lo para los jóvenes Ah Ya Sí Perdón Es que La última La última Y aparte yo Detallaría Si quieres Si tiene paciencia Don Renat Partimos por eso Mejor Primero Ya La última Ya Don Renat Con respecto A Con respecto a Las situaciones Que se viven Hoy día Particularmente ¿Qué de usted Tendría como Opinión Sobre el tema De la participación Política De los jóvenes Cómo Cómo ve usted A los jóvenes Hoy Esto a partir De un poco Trayendo toda esta Larga conversación Que hemos tenido En que a usted Por vivir la política Al 100% Le tocó vivir Incluso un hito Como ser exiliado Y salir De un día Para otro O sea Usted Nos puede contar Que De un minuto Para otro Los tomaron Y los sacaron Del país Y hay un quiebre día Tremendo ¿Cómo transmitiría Eso? Esa sensación A partir Un poco también De lo que vemos Hoy día Con Con la participación Disminuida De los jóvenes En la política O poco encantada De los jóvenes En la política ¿Qué siente usted? O que ¿Cómo lo ve Ese escenario? Bueno Yo veo que Los partidos políticos No satisfacen A los jóvenes Eso es un Es un hecho No No mueven Su espíritu No No los atraen La Ellos naturalmente Que confunden La política Con los políticos Porque los políticos En general Viven De lo más inmediato Viven Más preocupados De sus intereses De partido O de intereses personales Que de sus ideas Sus doctrinas O su pensamiento Entonces Los jóvenes Juzgan La política Que es una actividad Noble Necesaria Indispensable Tal vez Una de las Actividades Más Más importantes De la vida humana Es la política Porque La política Es la que La que en definitiva Conduce A la sociedad La gobierna Las ministras Pero Lo confunden Primero Con el comportamiento Personal De los políticos Que es muy malo Son políticos Mediocres Con poca formación Con poca Conocimiento Con Planteamientos Superficiales Entonces No hay tracción Y pienso Que es así Porque La prueba está Que los jóvenes Sin embargo Usted los ve moverse En grandes multitudes Cuando se trata De ir Al santuario De Santa Teresita Por ejemplo Se juntan Miles y miles De jóvenes Que van Y que van No a payasear Sino que van a participar Y van a rezar Y van Con piedad Alegre Pero con piedad ¿Por qué? Porque ahí hay una motivación En esta Santa Hay una motivación Un ejemplo De virtudes Un ejemplo De una vida Que se entrega A Dios Por su semejante Eso los mueve Lo mismo pasa También Con la religión Los jóvenes Yo creo que Conocen poco A Jesús En este caso Y los juzgan También a través De sacerdotes La iglesia Pasaba por un periodo Crítico Bastante grande De muchos sacerdotes Que dejan de ser Y confunden las cosas El mal sacerdote Con lo que es la iglesia Que es una cosa distinta El mal político Con la política Que es una cosa distinta Entonces hay Una falta de conocimiento Hay una falta De mística En los partidos Falta de grandeza En los partidos Que hace que los jóvenes Busquen nuestro camino Sin embargo Creo yo Que se está produciendo En ese sentido Una reacción Y a pesar Que dicen Que la democracia cristiana Estamos tan mal Porque nos acargan mucho Que estamos en una crisis horrible Que vamos a desaparecer Yo creo que la democracia cristiana Se va A lograr reconstituir Tengo mucha esperanza Después de los últimos acontecimientos Que Frey fuera capaz De liderar Aunque No con mucha fe tampoco Lo voy a decir Porque Quiero mucho Al Caco La Torre Pero creo que No era el hombre indicado Para ser presidente del partido Y para Transmitir esto Que le estoy diciendo A la juventud Pero en general Que me dicen La juventud Está desapegada A la política Está desapegada Porque ellos ven Que los políticos Actúan mal Y juegan a la política A través de los políticos En circunstancias Que Ellos debieran Preocuparse De la política Y si están Descontentos Podrían Introducirse A la vida política Para Hacer que las cosas Cambien Si se mantienen Al margen Vamos a seguir igual Tienen que participar Tienen que meterse adentro Para mejorar las cosas Pero buscan Nuestros caminos Pero yo veo Que cuando les dan Caminos Como el que les señala Se mueven Cuando el Papa Los convoca Cuando Juan Pablo II Los convoca Una multitud Porque el Papa Les transmitía Mística Les transmitía Espiritualidad Les transmitía Grandeza Les transmitía Amor Y Les vibraban Con el Papa O sea que No podemos decir Que la juventud Esté Descarriada No La juventud Simplemente Se forma Una visión De la política A través De Las Actividades Humanas De los humanos En política Que es mala Porque no están Trabajando En política Por Engrandecer al país Por alcanzar Los grandes valores Que el país De la justicia La libertad La verdad La solidaridad Que es una expresión Del amor Eso no está En boca De los políticos En boca De los políticos Siempre están Las peleas Por cosas secundarias Peleas De poder Yo creo que Algún día Tendrá que haber Algún líder Que conduzca A la juventud Hacia los caminos Políticos Con mayúsculas Ok ¿Cuál es lo que El exilio Decía usted? Sí ¿Pero me va a cerrar esto? Sí ¿Qué es lo que le diría Él a los jóvenes? En ese momento Ah, perfecto Y en este contexto ¿Qué le diría usted A los jóvenes Hoy? Lo que le estoy diciendo Trataría de hacerles entender Que la política Es una actividad Muy noble Absolutamente Indispensable Que todas las sociedades Están Todas No hay ninguna Sociedad que pueda Presentir de la política Sea buena o mala Pero la gran política Consiste En definitiva En el arte De gobernar Y gobernar Con principios Sujetos a los Principios éticos Morales Y transmitirles Que Todo está Para servir A la persona Humana A la sociedad No para servir Los intereses Personales Es difícil Tener acceso A la juventud Porque los jóvenes Desprecian O no les importa O son indiferentes Frente a A las personas Que ya tenemos Ciertos años No No Los consideran Anticuados Creen que Que la Esto Radica Digamos Por el hecho De ser uno viejo Ya está Pasado de moda Y no es así Porque la juventud Se tiene En el alma En las ideas Puede haber Un viejo Que sea muy joven Que está Al día Que conoce Lo que está pasando Que tiene soluciones Para lo que está pasando Que tiene una visión Moderna De las cosas Hay muchos Viejos Que somos así O sea que Esto no tiene que ver Con la edad Adenauer Adenauer fue Un gran político Que empezó A los 70 años Y así hay muchos ejemplos En la historia De Viejos Que eran Viejos De edad Coronológicamente Pero eran Jóvenes Y que innovaron Y revolucionaron El mundo Hay muchos ejemplos De hombres Maduros Y de edad Que revolucionaron El mundo Como estos Caballeros Que definieron La ley De la gravedad O que el mundo Tiraba Redón del sol Etcétera 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 Era Era un hombre Maduro Ok Muchas gracias Don René Por todo su tiempo Y por participar En este proyecto De la memoria política Y la biblioteca Y el congreso Muy bien Bueno Muchas gracias A usted Y la biblioteca